que encabeza el licenciado Siquio N.E. de la Rosa, alcalde municipal de San Francisco de Macorí. Un fuerte aplauso. En su primera gestión, año 1998-2000, se construyó esta cancha que hoy tenemos la oportunidad de poder estar aquí. Y otro fuerte aplauso para Siquio, un gran deportista del país. También con nosotros, en representación de su padre, senador de la provincia de Duarte, ahí tenemos a su hijo, Franklin Junior Romero. También, director provincial de deporte, Juan Liberato. También con nosotros, presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte, licenciado Otto Conce. También, contamos con la presencia de Roberto Antonio Hernández. Eduardo Paula. Carlos Guzmán. Wendy Coradín. Tabaret Peña. El chamo, deporte, cobertura, todo el camino de este evento. Torneo superior femenino. Cancha. Mauricio Rodríguez. Pedro Emilio Reyes, crux San Vicente de Pau. La doctora, Santa Míndez. Tony Alberto. Femenino en San Francisco de Macorís, provincia. Eseña Núñez. Nelson Pérez. Y saludamos a cada uno de ellos. Un saludo especial. Hombre, tarde. Para esa grande del baloncesto que separe. Yunisa Gutiérrez. Y cada una de las apretas que hoy están por aquí han pasado por su mano. Y es de justo reconocer el gran trabajo que ha hecho en beneficio del baloncesto y del país. Felicidades, Yunisa. Qué grande tú has sido en el baloncesto femenino del país. Ahí está Yunisa Rodríguez, organizadora, instructora de este evento. Maestra de maestras de baloncesto, selección del país. Bueno, acentro del acto protocolal. Para el chamo, deporte, cobertura, todo el camino de este evento. Freddy Rodríguez, que es el secretario de la doctora, crux San Vicente, que tiene a su cargo las palabras de bienvenido. Un fuerte aplauso para Freddy. Gracias, de verdad, que crux San Vicente se siente agradecido por la participación de ese alcalde que está con nosotros. Y el señor E. de la Rosa, quien construyó esta cancha y quien ha sido transparente en dos premios. Y quiero muchísimas gracias. Y el señor E. de la Cruz San Vicente. La bienvenida a cada uno de ustedes, que es de su casa. Y a esas jugadoras también. Que disfruten y voce este baloncesto. Bienvenida, Carlos. Gracias. Bueno, ahí están las palabras de bienvenida a cargo de Freddy Rodríguez, que es el secretario general del club San Vicente de Pau. Ahora llamamos al presidente de la Asociación de Baloncesto de la Provincia Duarte, que tiene a su cargo el discurso central. Hablamos del licenciado Otto Conce. Fuerte el aplauso para Otto Conce. Muy buenas tardes. CQNG, síndico de esta ciudad, un hombre deportista de este pueblo, por eso está aquí. Juan Liberato, director de deporte. Wendy Colarín, a quien hoy le dedicamos este torneo. Un hombre de deporte que siempre aporta, empresario. Y los demás componentes de la mesa principal. Hoy es un día de fiesta para nosotros. Digo que es un día de fiesta porque estamos jugando baloncesto. El deporte que nos gusta. Claro que sí, ¿no es verdad? Quiero resaltar el gran trabajo que hace el club San Vicente, un club que como asociación de baloncesto siempre participa en lo que son los torneos, tanto femeninos como masculinos. Quiero destacar el gran trabajo y esfuerzo que hace Tony Reyes para que ustedes estén aquí jugando deporte. También quiero felicitar a los cuatro equipos por el gran esfuerzo que han hecho para estar aquí. Quiero resaltar también el trabajo de Jenderly, que pasa adelante, déjame un favor. Y le den un fuerte aplauso. Esa es una de representantes de ustedes y representantes de nosotros ahora en la FEDOMBAR participando en la OKE, el concurso de habilidades a nivel FIVA. Así es que tanto a ella como a Mary, que no se encuentra hoy aquí, también selección nacional. Es un orgullo para nosotros, para San Francisco, tener dos jugadoras que nos estén representando. Un fuerte aplauso de nuevo. Nos sentimos muy orgullosos de aquí. Nada, como asociación, cuenten con nuestro apoyo. Estamos a la orden y les deseo que este torneo le den continuidad. Vamos a jugar con respeto. Vamos a poner todo el esfuerzo que ustedes puedan para que este torneo siga creciendo. Muchas gracias a todos. Para el canal El Chamo Deporte, cobertura todo el camino, evento superior con refuerzo femenino. Primer evento superior con refuerzo. Segundo, ¿cuál fue el primero, Tony Reyes? Ok, está bien. El primero de esta década. El Chamo Deporte estará cubriendo todo el camino de este evento. Ya lo saben, con nosotros. Vamos para Villarriba. Vamos para Castillo. Estaremos en Villarriba, Castillo. Pimentel, no me gusta que esté Pimentel también. Ok. San Vicente de Palo. Muy buenas tardes. Para El Chamo Deporte, cobertura todo el camino de este evento. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamacita! Donde se encuentra nuestro honorable síndico, sitio ONG. También, al representante de nuestro senador, el senador que yo le llamaría el senador deporte. Porque donde se habla de deporte está Franklin Romero. Con ello, saludamos a todos los componentes de la mesa principal. Es para mí un honor que en esta tarde se esté dando este evento en el Club San Vicente, de donde soy oriundo. Y creo que eso se tiene que dar más a menudo en todas las instalaciones de nuestra zona, llámese la zona norte. Exhortamos a todos aquellos managers, directores de asociaciones y encargados de diferentes disciplinas, de que tenemos que comenzar a fortalecer el deporte en la zona norte. Ya que creo y confirmo que si todos ponemos un grano de arena, la zona norte se puede convertir en una zona deportiva. Porque tenemos el material para que aquí surjan atletas como de Leia Gramonte, Jesús López, Luis Nelson Ferreira y unos cuantos más que se me capan. Le exhorto a la zona norte que en el Ministerio de Deporte estamos a su orden. Lo que esté a nuestro alcance, ahí lo tendrán si lo tenemos. Porque ha sido la palabra de nuestro presidente Luis Abidader, de que el deporte en República Dominicana tiene que avanzar, tiene que crecer. Y esa es una de las principales metas de nuestro presidente y de todos los deportistas que estamos preocupados, porque la juventud se integre al deporte, porque creo que así vencemos la delincuencia. Buenas tardes.